Generadores de ilusiones, con victorias y derrotas. Ellos te hicieron vibrar. ¡Gol de México! ¡Vamos a cruzar a la campana! ¡Y el cine es ira! ¡Está la segunda cuerda! ¡Se proyecta con un portal hacia el frente! Por esta medalla que le has dado a México. Y lo volverán a hacer. Exatlón México, gran estreno. 13 de agosto, 7.30 de la noche. Por Azteca 1.